Horóscopo de Capricornio para hoy, sábado 9 de octubre de 2022. Si empleas tu imaginación, laboralmente te irá de maravilla, Capricornio, no te cortes. Necesitarás tu fuerza de voluntad para seguir en tu trabajo, pero ya mejorará. Si quieres comprar una casa, todavía vas a tener que esperar un tiempo. Deberías tratar de hablar para solucionar bien los problemillas laborales. Trata de ser realista, los astros impulsarán tu lado más temerario y soñador. Tienes que ver las cosas de una forma más positiva y planificarte un poco. Tienes mucha seducción y ahora no te faltarán oportunidades de demostrarlo. Tu intuición se encuentra en un punto muy alto y te irá muy bien en el amor. Te encuentras muy bien, con energías renovadas y ganas de experimentar. Aprovecha este periodo de tu vida para relajarte y mejorar lo que desees. El mayor enemigo de tu salud es el estrés. Tienes que intentar relajarte. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día. ¡Gracias! Gracias.